Padeces infecciones urinarias, te duelen los riñones, cuando vas a orinar te arde, en la parte baja de tu vientre te duele, cuando vas a orinar haces poquito, se te hinchen las piernas, retienes líquido, toma de un litro a dos litros de té de palo azul y vas a hacer que tus riñones funcionen correctamente. Vamos a utilizar dos pedazos de palo azul, el palo azul yo lo consigo en los tianguis o en los mercados con las personas que venden hierbas, en un litro de agua lo voy a poner a hervir durante 5 minutos, aquí el agua ya empieza a cambiar su tonalidad, lo vamos a dejar hervir durante 5 minutos, una vez que ya transcurrieron los 5 minutos, ya está listo nuestro té. El té lo vamos a tomar ya sea tibio o caliente. ¿Cuántas veces podemos reutilizar la corteza? Hasta dos veces. ¿Por cuánto tiempo nos vamos a tomar este té? No lo vamos a tomar diariamente durante un mes. ¿Qué cantidad no vamos a tomar diariamente de un litro a dos litros? Tomándose este té va a quitar el dolor de los riñones, va a evitar la retención de líquidos, va a notar que va a ir a orinar varias veces en el transcurso del día, va a desaparecer el dolor y el ardor al orinar y por supuesto ya no va a sentir el dolor en el vientre bajo. ¿Qué otros beneficios nos da el tomar el té del palo azul? Si usted es una persona diabética, el té del palo azul le va a ayudar a mantener la glucosa estable. Si usted padece ácido úrico, también llamado gota, se va a tomar 2 litros de este té diariamente durante un mes. Durante ese mes no va a consumir ningún tipo de carne de res ni de cerdo para que de esta manera baje más rápido el ácido úrico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!